Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Me debéis de disculpar porque antes he subido el vídeo y no se ha grabado bien. Simplemente ha sido que no ha subido bien el vídeo, no le he podido encontrar más explicación. He creído que estaba grabando pero el dispositivo no me ha dejado grabar. Así que disculparme, voy a hacer la tirada general para cáncer, para el fin de semana, para sus energías con el tarot del mago y con las energías de la Rosa de Jericó. Muchísimas gracias, ya sabéis que os invito a suscribiros al canal, darle a la campanita, compartir el vídeo, lo que queráis. ¿De acuerdo? Muchas gracias y empezamos. Vamos a ver, vamos a ver cáncer. Esto es para ti con toda la energía de Rosa de Jericó. Espero que estéis muy bien, que te vaya todo muy bien, corazón mío. Y sobre todo siempre energía para adelante, ¿vale? A ver, para los amigos de cáncer. Aquí hay dos cartas. Sí. A ver, cáncer. Pues yo ya tengo lo que yo quería para decirte cómo va a ir con proenergía, ¿vale? Porque la primera energía que me viene también para cáncer es un poco de nerviosismo, inestabilidad, puede ser un poquito de estrés, una cosa así también. Puede ser una falta de sueño, un poco de despiste general por un cansancio, también me viene una cosita así, ¿vale? Para que lo sepáis. Es un sentimiento que viene también un poco por la luna, ¿no? Porque está la luna un poco baja y todo esto lo manifiesta de una manera diferente a cada signo. Pero en cáncer se refiere más a emociones, por decirlo así. El Rey de Orozco, la luna, nos está hablando de que quizás a lo mejor estáis pensando en cambiar de trabajo o alguien se ofrece un trabajo que es bastante remunerado en dinero, pero también en muchas horas de trabajo, ¿vale? Eso puede ser también un mérito social, porque a lo mejor estáis en, oáis terminado unos planes de futuro, oáis terminado, como diría yo, una energía de estudio, como si estuvierais en una carrera o en un curso para llegar a trabajar en X empresas. Estáis en esa energía también algunos de vosotros para otros. Estáis intentando hacer un camino bueno como para durar más en la empresa, para que te tengas más reconocido e incluso para subir de cargo, ¿vale? La luna nos habla mucho de cambios de humor, puede ser que estés un poco cambiando de humor y eso no lo comprendan los demás, también te lo digo. Y bueno, estas son energías que tú tienes ahora mismo y van dentro de lo que es tu naturaleza del evento de agua. Otra cosa no te puedo decir. Quizás a lo mejor por las mañanas es cuando estás un poco más raro o rara y luego durante el día va pasando esa energía un poco más aerosa también. En la carta de las de espadas, con la carta del 7 de horas, nos habla de que tú tienes mucho a tu espalda, de que has llegado a muchos triunfos. Porque es una persona muy consciente de que cuando quieres algo vas a por ello y lo consigues, porque tienes empeño, ¿vale? Y eso es importante. Pero también yo veo aquí, puede ser a lo mejor dentro de lo que es el grupo de trabajo, de las personas que trabajan contigo cáncer, puede ser también que a veces tus logros, tú eres una persona muy lograda, eres una persona que te gusta aprender y eso está muy bien y aprendes bien, pero al mismo tiempo veo como envidias o veo como que hablan murmuraciones por tu espalda, porque nadie se atreve a decírtelo a tu cara, claro, hay que decirlo todo. Y eso a la larga te perjudica. Yo creo que tendrías que tener algo de información o no pensar de echártelo todo a la espalda, que ya se cansarán, a mí me da lo mismo. No, porque esa energía al final produce como si no te tuvieran respeto. Y es importante que te tengan respeto como trabajador y como persona. Las confianzas están muy bien, las bromas también están muy bien, pero dentro del trabajo hay gente que utiliza todo eso, esa parte angelical tuya, para aprovecharse de otras cosas, también tengo que decirlo. Y el rey de bastones está hablando de eso, de trabajar duro, pero de estar muy consciente de lo que haces. Tú no eres persona de estar mucho encima de los demás, sino que tengas que enseñar a alguien. Pero los demás están muy encima tuyo y no son personas abiertas, son personas más bien ingreídas, son personas más bien que no están siempre hablando, son personas más bien para adentro, no sé cómo decirte. Eso sería en el entorno de alguno de vosotros en el trabajo. Luego es la carta del 10 de espadas, con el 2 de espadas, invertida. Me habla también de que te puedes juntar o puedes ver gente con falta de escrupulos. Vas a ver acciones de personas que no te van a gustar o que te vas a enterar y te vas a quedar como un poco loco o loca, en el sentido de decir cómo puede ser que esta persona haya hecho esto o haya hecho lo otro. También te vas a enterar de esa sensación. El 5 de oro nos habla de lucha, de lucha por poder, de lucha de salir adelante. Tú vas a tener muy calibrada la energía de luchar, del trabajo, sobre todo, para los que no están buscando, para los que tienen trabajo. Y para los que no tienen trabajo también tenéis la justicia, una carta que nos habla de poner cada cosa en su sitio. Y es una carta muy equilibrada y eso quiere decir que más adelante si tú te empeñas encontrarás trabajo. A lo mejor no es tu oficio, a lo mejor no es tu profesión, pero es un más a más para que puedas ir moviendo tus dineros, tu dinero, tu cartera. A veces lo que te decía, inestabilidad emocional, con la carta de las de copas invertida nos habla de eso, de que a veces estás de buenas, a veces estás de malas, a veces tienes unos bajones de que todo me va mal o que no me encuentro bien o a veces estás supletórico de decir, esto funciona, hoy estoy contento, vamos a hacer esto. Son estos va y bienes, pero esto es más que nada la luna, ¿vale? No tienes que preocuparte porque esto pasará. La luna, el agua, todo lo que tiene que ver con las mareas, en el mar, todo te influye, ¿vale, cariño? Bueno, vamos a ver. ¿Ha salido? Pues venga. Vamos a ver qué quieren decir más las cartas para ti. Vamos a ver. Mira, aquí yo creo que vas a poner límites a una situación o a una situación a una persona, pero yo creo que es más bien una situación. Tú a lo mejor te han convencido de seguir en algún sitio, de tomar una energía para seguir adelante con algo, ¿vale? Y al principio va a ir todo muy bien, ¿vale? Pero a medida que va pasando el tiempo, cada vez vas a tener más responsabilidad, cada vez vas a tener más horas de trabajo, más tiempo invertido en ese movimiento, en esa energía, y al final vas a partir peras. Vas a partir peras porque no lo vas a aguantar. Hay cosas que ya te estás quejando, que no te parecen bien, pero no se solucionan las cosas. Entonces, en principio, como que te apartarás de esa energía, ¿vale? Y aunque luego empezarás a hablar con esas personas porque en el fondo tienes cariño o tienes aprecio, pero vas a tener un cariño y un aprecio en la distancia, ¿vale? Porque son personas que te cargan mucho, ¿vale? Con la buena, con la buena van sacándote de ti y no te das cuenta de que tú también vas perdiendo un poco, pues, tu posibilidad de poner tu granito de arena tanto en el trabajo como en lo personal, ¿eh? Aquí nos habla también de lo personal. En la carta de la Rueda de la Fortuna, con la carta de la Paz de Espíritu, que es el remitaño, ¿vale? Nos está hablando de que tú solo, tú sola, con tus ahorros puedes tirar adelante. No hace falta que nadie meta la mano en el cajón, nadie te tenga que llevar tus cuentas, nadie que no te venga ningún gurú a decirte que si pones este dinero aquí con esta flor, te va a crecer el dinero a puñados. Eso no va a ser así. Así que ten cuidado con tu dinero, contrólalo tú, sobre todo tú, y claves y historias y... Porque aunque tengas más confianza, hay cosas que tienen que quedar para ti, ¿vale? Esto es lo que vería yo así para el fin de semana, para ti. Ahora vamos a ver tu oráculo, ¿vale? Para ti, corazón, para los amigos de cáncer, que me saben muy mal que antes no he podido subir el vídeo. Vamos a ver, tres cartas del oráculo para cáncer. Por favor, para cáncer. ¿Vale? Estas tres me dicen que coja, pues estas tres. Bueno, la perla, el diamante, madre mía, qué bonitas. La fuerza, la paz, el momento de cambio. Lo que te estaba hablando de antes, tienes que hacer también tus cambios o energías en el trabajo que debes de cambiar. ¿Vale? Tienes mucha protección de lo divino, tienes mucha protección de lo terrenal también. Hay mucha gente que te quiere. Una persona, una persona exactamente, es una persona que te adora por encima de todo. Y puede ser un papá o una mamá, puede ser incluso una abuela o un abuelo, pero es una persona, es una mujer. Es una mujer, nos habla, es femenino. Entonces es una protección que tiene contigo. Que pase lo que pase, hagas lo que hagas, estés como estés, esta persona siempre te va a estar ayudando, consolando, arreglando y dándote toda la energía positiva del mundo. También te lo digo. Nos habla de coraje, nos habla de poder y nos habla de trabajo. De echar para adelante con tu trabajo, con tu poder, porque eres una persona que tienes mucho poder. Simplemente a lo mejor hay alguien, alguna energía que no te deja avanzar y tienes que empezar a avanzar en decir, aquí estoy yo, esto es lo que valgo y esto es lo que... Y todo esto es lo que yo he creado, lo que yo he estudiado y esto me tengo que hacerte valer. Esto sería la energía también de estas tres cartas para ti que haces. Bueno corazón, espero que te haya gustado, que te ayudes sobre todo. Te mando un beso muy grande y me disculpáis porque la otra, hasta mañana no me ha podido ser. Muchas gracias y aquí en el canal de Rosa de Jerico, un besito muy grande.